Es una cosa distinta, es distinta. ¡Ah, qué piola! Mi pelotar embarazada es lo mismo. ¡Ay, porra! ¿Todavía ni terminé? Hace media hora que estás con la leche acá. Pedro, no la terminás. Pero nada, estábamos conversando. Vos estábamos conversando. Yo estoy tratando de trabajar, pero con vos al lado es imposible. Ya está. ¿Y si me mostrás las fotos? ¿Qué fotos? Las tuyas, cuando estuviste embarazada de mí. La valencia yo me doy una idea y te dejo de molestar. La verdad es que no sé hablar de la gente, pero no hace mucho tiempo. ¡Ah, papi! ¿Sabían dónde están las fotos donde mamá estuvo embarazada de mí? Y el Facu tenía razón. Todavía terminación, hermanito. Y ustedes están tan raros. Pero mejor no estoy tan contento de tener un hermano. Pero él te admiraba. Y cuando a uno lo admira, tiene que tener mucho respeto por esa admiración. ¿Qué esas son palabras? Son palabras para vos, que no te importa nada. ¿Pero por qué tenías que lastimar a un chico de 20 años? No es un bebé. No, no es un bebé, pero tampoco es un hombre experimentado. Tiene que vivir. Tiene que vivir, pero no tiene por qué recibir todos los golpes juntos. Ni mucho menos de vos, que te respetaba, que admiraba. No podés creerte todos los cuentos que te hicieron. ¿Y a quién tengo que creer? ¿Y a vos te tengo que creer? En definitiva, es culpa tuya. ¿Qué decís? Sí, porque si vos me contaste acá conociéndome, porque sabía... Tiene razón. A lo mejor me equivoqué. Pero eso no te hace menos basura. ¿Te quedaste tranquila insultándome? No, tendría que pegarte, mira. No te preocupes, eso ya se encargó tu hijo. ¡Me alegro! Mira, si no tienes otra cosa que decir, yo me seguiré pintando. Claro, porque sos demasiado cobarde para abarcarte en la discusión, ¿no es cierto? Vos usaste todo el mundo. Susana, no seas idiota. Mira, esto te va a costar muy caro, ¿eh? Porque yo te entregué a mi hijo. Eso es problema tuyo. Es problema mío. Si no tienes nada que decir... ¿Sabes una cosa? No te va a ser fácil volver a exponer. Porque en este medio, como en todos, hace falta ayuda. Y yo te ayudé, y mucho. Y no pienso volver a hacerlo. Un, dos, tres, que era un tipo de que te pido. Que era tu tipo de que pasó. Sí, me pasó tantas cosas. Se arregló, por fin. Un duro y complicado, pero... Al final se arregló. Qué grande, algo que felicito. Se le va a tardar la onda. No, no era mala. A mí me quedó una estupidez. Cuando hay cosas, se hace mal, sale mal. ¿Esto? Este sí que haría de Jake LaRour. No, no me cargues. Eso es serio. Estaba ciego. Hice todo mal. Ok, cortala. Ya fue. Ah, ok. ¿Y vos, Víctor, seguís loco? Menos. ¿Cuándo se te va a pasar del todo, capuchita? No sé, no me jodan. Vos te tenés que arreglar con Pablo. No te empiecen con eso. Pará, ¿por qué, loco? Tengo razón, estamos todos desganchados. Sí, verdad. Falta vos nada. ¿Eh? Dale, ya lo conocí. No, encima lo conocí por ustedes. No. Dale, si estamos todo bien tarados por la mía. Pero el Pablo ya fue. Por nada, ya fue. Hola, no seas ridículo. Sin este le recién pensaba. Bueno, pero se cortó. ¡Uy, loco! ¡Sos peor que éste! Te llamamos el dedo. Pero como sea, no se metan con mis cosas. Dale, a fujar y llamar. ¡No! Pero aunque sea, para aclarar las cosas. ¿Para qué vinieron? ¿Para joderme? ¿Me estás jodiendo? No, Paula, estoy demasiado feliz como para joder a alguien. Y mucho menos a vos. Está bien. Entonces cortala con lo de Víctor. Pero Marina tiene razón. Algo tenés que hacer. Obvio que voy a hacer. ¿Qué? Te voy a ayudar a elegir algo copado para la fiesta. Esta noche debe estar perfecta. Como no se puede, ¿eh? A ver, dale, brate esto. ¿Esto? A ver, esto. Ay, no sé. No sé, chicas. Esto es muy importante para mí. Tengo que estar bien de verdad. Necesito algo. ¿Cómo explicarles? Así algo... Bueno, ustedes me entienden. Sí, sí. Alejandro la tendría que haber avisado un mes antes. No creo que esté lista para las nueve. ¿Y esa? ¿Qué? ¿Esa pollera que dijimos una breve? No sé. No sé. Sigo con Víctor o no. ¿Qué hago? Estoy confundida, pero alguna decisión tengo que tomar. Así no puedo seguir. ¿Qué? ¿Qué? Ya volvemos con más... ¡Estañazo! Soy un talado, no se me ocurre nada. Nada. Haceme caso. Llevala donde yo te digo. ¿Qué? ¿Cómo la vayas a una pizzería? No me entiendes. No te estoy diciendo como una mozzarella de dorapa. ¿Quieres sentirás si pedís una de jamón y morrones? ¿Un tubo? Está bien, gracias. Pero la idea es un lugar un poco más serio, ¿verdad? Ah, una cabeza. Sí, animal. Si callate, por favor. No me voy a preguntar, la idea de que van a un lugar fino. Bueno, yo... Y sí, vos si me pasas a la fiesta, que para el vestido como un novio. La idea es otra cosa. No, pero yo un par de lugares te puedo tirar. Bueno, vale. Porque estoy muerto, no se me ocurre nada. Aguanta, dejame pensar alguno. No sé. Ya sé. ¿Se te ocurrió que la llevo en la fontana como un choripán ahora? No, tardado. Quiero decir, ¿por qué no te ponen la pilcha de este para la fiesta? ¿El smoking? Sí, por qué no. ¿No la querés impresionar? Sí, pero... Dale, yo te lo presto. Si vos no lo uso. No, no. No, no. Si ustedes quieren que yo me disfrace... No, yo lo que es ridículo. Ah, claro. ¿Sabes que lo que es ridículo soy yo? Ale. No sé a Gil, la matás, eh. Si yo pudiera ponerme esa pilcha, yo se la pedí. ¿Ustedes se imaginan yo? ¿Dónde? Bueno, el smoking puesto, ¿así? Hola. No me para nada, eh. Dale, ponete, dale, afloja. Bueno, está bien, está bien. Pero ¿dónde la llevo? Tengo que tenerlo todo preparado. Ya está todo preparado. Roddy me lo dijo. Ay, vas a ser famosa. ¿Te imaginas? Es lo que más querés, ¿no? Sí. Sí, hice tanto hasta llegar hasta acá que... que ahora estoy, que no lo puedo creer. Igualmente es la última oportunidad, así que no la puedo desaprovechar. Ay, no exageres. ¿Qué decís? ¿Acaso empezás? Sí, pero en mi carrera a los 20 ya no pija. Ay, Karen. Sí, la verdad. Aparte, el momento es ahora, ¿entendés? ¿Qué tan nerviosa? Ay, sí, súper. Y cuando piensas lo que se viene, te juro que tiemblo. ¿No te ponés un poco mal de estar sola, de que alguien no te acompañe? Toma, esa historia ya fue, dejate dicha. Aparte de que no estoy sola, vos me lo dijiste, ¿no? ¿Te tengo a vos? Sí, seguro, y te lo repito. Bueno, entonces todo es bárbara. ¿Querés que te cuente algo? Dale, Karen. Bueno, pero vos me tenés que prometer que no decís nada, mamá. Se cree que lo armás. Bueno, no es seguro, pero... ¿Ah, ya le conté? ¿Qué? Bueno, que quizás Rodolfo me va a conseguir un reportaje en la televisión. Ay, qué lindo. ¿Y qué bien te acompañé? ¿Querés salir conmigo? No, no, no me animo. ¿Qué me decís, no? Escúchame, ¿no te gustaría ser un bodido? Ay, Karen, conmigo, ¿pero a qué no me interesa? Pero, ¿cómo? Si vos sos sos lindo, sos elegante. Escúchame, con una bodega sola en la familia, te alcanza. Sí, yo te acompaño, pero me quedo atrás de las cámaras. Estoy tan feliz, tan feliz. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿No es mucho? No sé, alguien me dijo que me viste a vos para ir a una fiesta, no sé. ¿Qué tendrás planeado? No sé qué idea, pero me encanta. No, me te encanta cualquier cosa. Ay, estoy re feliz. Me la mereces. La pasaste muy mal. Ay, sí, no me quiero ni acordar. Sí, vos podrías estar igual. Es otra cosa. ¿Por qué? La historia de ustedes es más fuerte. Bueno, jugate, llamalo. ¿Para? No sé, para verse, hablar. No, no tiene sentido. ¿Cómo que no, Paula? ¿Llamalo para aclarar las cosas? No pueden terminar así. Bueno, primero se tiene que decidir si quiere terminarlo o no. Bueno, eso es lo más difícil. Está bien, Paula, pero si no lo ves... Nunca vas a saber. Sí, puede ser. Llama, duela. No sé. Vale, dejá de dar vueltas. Paula, me exhala vos que siempre la tuviste tan clara con las relaciones de los otros y ahora siempre es lo que yo, no sabés para qué me voy a agarrar. Tienes razón. Llamo y listo. Sí, la veo única con los claritos. Ay, está bien. Ok, está, vale. Vale, probártelo, te vas a caer bien, che. ¿Seguro? ¿Cómo no? Te vas a confundir con la hermosa. Vamos con el portero. No, para, 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 para. Al final fue toda la idea tuya. Y, 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 no se van a reír, se le da mal. No, pero te reí igual. Dale, probártelo, dale. No, 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 de dónde ustedes ni loco. Me van a cargar este con un muelo. Sí, seguro. Hola. ¿Vista? Paula. Eh, qué sorpresa, no, no esperaba que llamarás. Algo tenemos que hacer. No, no te entiendo. ¿Estás hablando por algo? ¿Querés dejar todo así, sin hablar? No, espera un segundito. ¡Qué pasión que está muerto con ella! ¡Dejáte de joder! ¿Qué pasa? Me pidió que esperar. ¿Estás con alguien? Tío, con alguna mina rayada, ¿te querés? Víctor, si estás ocupado, hablamos en otro momento. No, no, nada que ver, Pablo. Igual estas no son cosas para hablar por teléfono. ¿Ves lo que hiciste? Ahora cerro, yo no quería seguir hablando, ¿ves? ¿Mañana, te parece? Sí, sí. ¿A qué hora? No sé, a seguir al colegio. Así podemos hablar más tranquilos. ¿Tanto tenés para decirme? No sé. Lo único que te puedo decir es que alguna decisión tenemos que tomar. Así nos sirve. Pensalo. ¿Y qué te dejo? Que lo piense. ¿Qué tenés que pensar? No sé. Ah, me quedo más tranquilo. Es que venía todo bien. De repente se arrollé y no sé, no entiendo nada. Ese es tu problema. ¿Qué tenés que entender? Vos siempre tenés que entender todo. ¡Mándate listo! Justo a mí me lo decís. Que soy el mandado, que soy el mandato. Lo que siempre le mando y me rompo la cabeza. Tienes razón. Vos sos víctor el mandado, pero te mandan mal. Vos cuando tenés que hacer las cosas, no las haces. Y cuando no le haces... Tenés razón, tenés razón. Hago todo mal. Mejor me la labura. Sí, a ver si entre el fondo y el fondo la pensás un poquito. Pero eres bola, víctor. Para, para, para. Vale, listo. Gracias por el desmoque y por la sirena. Yo de ser, sos un amigo. Pensé de caso, bueno. Tienes razón. Pensadlo. Música Paula, dale. Gracias por la buena onda. Pero este es un problema que quiero solucionar yo solo. ¿Ok? Ok. Gracias. Cuidate. ¿Le gusta esa pizza? Guillermo, te estaba buscando. ¿Para seguir peleando? No, Guillermo, no. ¿Entonces? No, quería preguntarte que... ¿Qué te parece ya que Mariana no... No va a estar si nos arreglamos con cualquier cosita? No sé, voy a la rotecería a comprar un pollo. No, sí, claro. Si Mariana no está, lo que más que se jode. No, yo no dije eso. Bueno, más o menos. ¿Te das cuenta, Guillermo, que como no se puede hablar? Para lo que me tenés que decir, Lili. ¿Ves? A esto es a lo que te refiero. Esta casa se parece cada vez más a un hotel. Comida comprada y gente que va y viene. Bueno, si molesta vos, Pablo... No, 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 que me molesta. Es que no respeta nada. En esta casa nunca se puede estar cómodo. Siempre hay que estar preparado para recibir visitas a cualquier hora. Por nosotros no se preocupe. Ya nos vamos. Ah, y la próxima vez nos podrá seguir en pijama. No nos vamos a visitar. Acá, Pablo, está nerviosa. Sí, yo también estoy nerviosa. No, Mariana, vos no te preocupes. Que tenés una noche muy especial hoy. Está bien. ¿No me ayudás a peinarme un poco? Sí, sí, vamos. Sí. Sí, por mí no te preocupes, Lili. El pollo no me gusta y si he comprado, menos. Pero podemos comprar otra cosa. No me voy a comer afuera. Solo y tranquilo. Deja, yo me arregloso. No, vamos. Solillo te ayuda. Bueno, mira, que te voy a gritar. Bárbara. Sí, me vas a dar. Tengo mucho miedo que a Alejandro no le guste, mamá. Ay. No, mamá, mira si llega y no le gusta como estoy. Vamos, lipa, harona, ¿no? Vamos, lipa, harona, ¿no? Vamos, lipa, harona por tu hostas. Vamos. 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 Gracias por ver el video.